En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 45 a 52 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring. Constituye un extracto del envío 36 de nuestro curso Para Salvarte. En este video vamos a hablar de la Eucaristía. Y en el número 45 el Padre Jorge nos dice Jesucristo está ahora glorioso en el cielo. Y comienza diciéndonos lo que es el amor y algunas características que tiene el amor. Nos dice que amar es dar. Dios nos lo ha dado todo con la creación. Amar es comunicarse. Dios se nos ha comunicado con la revelación. Amar es hacerse semejante al amado. Dios se ha hecho uno con nosotros en la encarnación. Amar es sacrificarse por el amado. Dios nos ha dado su vida en la redención. Amar es obsequiar al amado. Dios nos da el supremo bien de la salvación. Y amar es acompañar al amado. Dios se ha quedado para siempre a nuestro lado en la Eucaristía. Jesucristo está en el Sagrario. Por eso es el lugar más importante de las iglesias. Allí nos indica la lámpara votiva. Esa vela o esa lámpara que nos dice que allí está Jesús. El mismo que nació en Belén, el mismo que vivió en Nazaret, el mismo que predicó en Galilea, el mismo que murió en la cruz. Por eso ante el Sagrario también nosotros hacemos esa piadosa genuflexión. poniendo nuestra rodilla en tierra, manifestando así nuestra veneración. En número 45.2 el Padre Jorge nos dice que nosotros tenemos veneración por las imágenes. Pero en el Sagrario no hay o no es el Sagrario un retrato o una estatua. Es Cristo mismo, el mismo Señor, con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Y por eso, queridos hermanos, es muy conveniente visitarle con frecuencia para agradecerle los dones que nos da, para pedirle lo que necesitamos, para honrarle, para alabarle, para decirle que le queremos. Es muy bueno que nos organicemos también para poder hacer nuestros ratos de oración junto al Señor allí en el Sagrario. El número 46, donde dice el Padre Jorge, Jesucristo está real y verdaderamente presente en el Sagrario, aunque encubierto bajo las apariencias de pan en la hostia y de vino en el cáliz consagrado. De modo que es verdaderamente Jesús, verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. En la Eucaristía permanecen los accidentes, en la hostia consagrada, la hostia consagrada tiene gusto de pan, tiene color de pan, tiene olor a pan, pero después de las palabras de la consagración, se realiza la transubstanciación, un cambio de sustancia. Antes de la consagración es pan, después de la consagración es el cuerpo de Cristo. Es un milagro, es un misterio. Cómo pueden permanecer los accidentes cuando ya no hay pan, porque es Cristo mismo, es un milagro que nosotros lo creemos porque Él nos lo reveló, porque Él nos lo enseñó. Dice el Padre Jorge, nuestro Señor está entero en cada una de las especies sacramentales. También nos dice que Jesucristo está vivo, Jesucristo está resucitado en la Eucaristía. En el momento de la consagración, que es el momento más importante de la misa, repetimos, se renueva, digamos, se realiza el milagro de la transubstanciación. Por eso, en ese momento, los fieles cristianos veneramos de modo particular a Jesús en el momento de la elevación. Allí prestamos una especial atención y nos unimos a Cristo que está viniendo al altar gracias a que nos dejó el sacramento del orden sagrado, en el que el presbítero allí, en la persona de Cristo, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y allí se realiza el milagro. Los cristianos también manifestamos nuestra veneración permaneciendo de rodillas durante el momento de la consagración. Así lo prescribe también el misal romano. Nuestro Señor, dice el número 49, instituyó la Eucaristía para perpetuar hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y alimentar nuestras almas para la vida eterna. En el cenáculo, el Señor ofreció el mismo sacrificio que iba a ofrecer en el sagrario. Jesús lo adelantó en el cenáculo, lo que iba a realizar en la cruz. Más adelante, el Padre Jorge nos dice que Cristo está en todas las hostias consagradas. Y que cuando el sacerdote tiene que partir una hostia, partir una forma, Cristo no se divide, sino que queda en cada parte en la que el sacerdote cortó la hostia. Repetimos, es un misterio, pero es algo real. Esto sucede realmente. No es algo simbólico, no es algo alegórico. San Juan en el capítulo 6 lo atestigua como cuando Jesús prometió que iba a realizar este misterio, muchos se escandalizaron y abandonaron a Jesús. Entendieron perfectamente lo que Jesús decía y por eso se fueron. Y Jesús no es que los haya retenido diciendo no, es una forma de decir no. Realmente sucedió aquello que prometió. San Pablo también lo entendió así y lo manifiesta en su primera carta a los corintios en el capítulo 11. La presencia de Cristo, además en la Eucaristía, está confirmada por varios milagros que han sucedido en la actualidad y que han sucedido en tiempos anteriores. El Padre Jorge tiene un video, también una conferencia, en el cual nos cuenta varios milagros, como los corporales de Daroca, la Sagrada Forma del Escorial, el famoso milagro de Lanchano o el milagro de Cassia. Pueden encontrarlo esto en su página web. Número 50. La misa es el acto más importante de nuestra religión, porque es la renovación y perpetuación del sacrificio de la cruz. En la misa se hace presente la redención del mundo. En la misa nos retrotraemos en la historia y nos colocamos en el Calvario junto a la Virgen, a San Juan y a las Santas Mujeres. La única diferencia que hay entre la misa y la cruz es que en la misa se realiza el sacrificio de un modo incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. Algunos dicen, pero yo no voy a misa, no voy a misa porque no siento nada. El Padre Jorge les dice que muchas veces el sentimiento y la razón no tienen por qué ir juntos. Tampoco una madre que está cuidando a su hijo al borde de la cama en el hospital después de varios días tiene un gran deseo de permanecer en el hospital. Es una verdadera contrariedad, pero el amor es mucho más importante que el sentimiento. Y aunque nosotros no sintamos nada, asistimos a Santa Misa para adorar a nuestro Padre Dios, para agradecerle, para pedirle perdón, para pedir por nuestras necesidades. Algunos dicen, es que a mí la misa no me dice nada. Bueno, si no te dice nada, posiblemente lo que estés padeciendo es de ignorancia. Y vale la pena que leas algo. Hay muchos folletos, muchos libros, artículos. Tampoco le dice nada, quizá, a una persona que no sabe nada de arte y está, entra en un museo, va al Museo del Prado, al Museo del Louvre, está allí frente a una espléndida obra de arte y no le dice nada. No le dice nada, pero la obra de arte no pierde su valor porque esa persona es un ignorante. Concentrá entonces que para poder valorarla, se entere un poco, estudie un poco, aprenda. Lo mismo con la misa. Vale la pena, por eso, a lo largo de la vida, tener repetidas lecturas de diversos libros espirituales que nos ayuden a profundizar en el conocimiento de la Santa Misa. De esta manera podremos entenderla mejor y tenerle más amor. Algunos dicen, no, pero yo no tengo ganas de ir a misa. Cuando me dicen eso, yo les digo, mirá, Jesús tampoco tenía muchas ganas de morir en la cruz, pero él derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. O sea que si a vos te cuesta un poco ir a misa, a Jesús también le costó la misa. De modo que vos podés unirte a Cristo en el dolor y así también esa misa tendrá más sacrificio, porque aunque no tenés muchas ganas, vos vas por un amor más profundo. El Padre Jorge también dice que hay cosas que hay que hacerlas aunque uno tenga ganas. Si uno tiene una muela que resulta que está careada, una muela del juicio que se la tiene que sacar, aunque uno no tenga ganas de ir al dentista, o aunque deteste ir al dentista, necesitará ir al dentista para resolver ese problema, porque si no puede pasar a ser algo mucho más grave para la propia salud. Es que el sacerdote predica mal. Bueno, los sacerdotes procurarán predicar bien y es bueno que preparen sus homilías, pero uno no va a escuchar piezas de oratoria a la misa. Uno va fundamentalmente a asistir al sacrificio y al misterio de la renovación inculenta del sacrificio del Calvario. Además hay que tener en cuenta que es obligatorio, no es algo más o menos opcional. Y que esta obligación además existe desde los siete años, desde que los niños tienen uso de razón. Esto vale la pena decirlo porque en algunos lugares piensan que la obligación del niño comienza recién cuando es la primera comunión. No, comienza cuando ya tiene su uso de razón. ¿Cuáles son los fines de la misa? Cuatro son los fines de la misa. El primero podemos llamar latreútico, que es el fin de adoración y alabanza. Nosotros vamos a la misa fundamentalmente a alabar a nuestro Creador, a nuestro Padre Dios, acompañando entonces a Jesucristo en ese momento fundamental de su vida y de la historia de la humanidad, que es su pasión y muerte en la cruz. Vamos a la misa a pedir perdón por nuestros pecados. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso. Señor, ten piedad. Señor, ese fin importantísimo. También vamos a dar gracias, ese fin eucarístico, ¿no? Dar gracias a Dios por tantas cosas, desde la vida que nos da, la salud, la familia, etc. Y vamos también a pedir favores. La misa es el mejor lugar para pedir favores porque además no lo pedimos solo nosotros, sino que los pide Cristo, como si fuera un embajador nuestro, por sus propios méritos, pide al Padre lo que nosotros le pedimos. Vale la pena por eso llegar a la misa con muchas peticiones. Y cuando el sacerdote presenta la ofrenda, que allí también en la patena estén tus intenciones. La misa se ofrece solo a Dios, a quien le debemos adoración. Habrán visto que algunas misas se ofrecen por los difuntos. Está bien, nosotros ofrecemos la misa justamente para que el Señor les acorte ese tiempo de la prueba en el purgatorio. Y es bueno que nosotros ofrezcamos la misa por los difuntos. Y la misa tiene un precio, o sea, cuando uno va a pedir una misa por un difunto, tiene que pagar la misa. No, no se trata de un precio. Se trata de una limosna, se trata de un donativo, pero no es el precio de la misa. En número 51 el Padre Jorge nos dice que la sagrada comunión es el acto de recibir a Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo las apariencias de pan y de vino. Hay obligación de comulgar al menos una vez al año y en peligro de muerte. Nos lo recuerda el Catecismo en el número 1417 y el Código de Derecho Canónico en el Cánon 921, parágrafo primero. Sabemos que esto es lo mínimo, lo mínimo, una vez al año. Lo bueno será que los fieles cristianos comulguen con frecuencia, mensualmente, semanalmente, incluso diariamente. Qué bueno que las personas puedan recibir diariamente la sagrada Eucaristía. Es muy necesaria la Eucaristía para hacer nuestro alimento. Quien no comulga se debilita. La persona que no recibe a Jesús en la Eucaristía tiene grandes posibilidades de caer en las tentaciones. Con el alimento, ordinariamente, se transforma en nuestro cuerpo. Pero nos dice Santo Tomás que con la comunión no pasa lo mismo, que nosotros somos los transformados. Y nos transformamos y nos identificamos en Cristo. Vale la pena que nos preparemos. Si vamos a misa todos los domingos, prepararse, quizá con esa preparación remota, ya sabiendo desde la noche anterior que uno va a comulgar y uno hace sus comuniones espirituales. Esa preparación más próxima que le lleva a uno a llegar temprano y a tratar de vivir la misa en función del momento en el que uno va a comulgar. Ahora, sabemos que nunca vamos a comulgar con un pecado grave. De este tema vamos a hablar un poquito más adelante. Jamás, aunque estemos muy arrepentidos, muy contritos, aunque tengamos un acto de construcción perfecta, no comulgamos si no estamos en gracia de Dios. Y siempre comulgamos porque conviene con pecado, aunque sea con pecados veniales. A veces vienen personas y dicen, no padre, pero yo me sentí indigno y no comulgué. ¿Pero tenías pecados graves? No. Y bueno, si tenés pecados veniales, comulgá tranquilo. También Jesucristo nos dice, yo he venido para los pecadores, he venido para los que están enfermos, no para los que están sanos. Buscá justamente en la Eucaristía ese alimento para conseguir superar las faltas leves, las faltas veniales. Nosotros podemos comulgar en la misa o fuera de la misa, también en algunos sitios se distribuye la comunión fuera de la misa. Y los sacerdotes, además, mientras a uno se lo piden razonablemente, tenemos la obligación de dar la comunión. La Eucaristía podemos recibirla en la boca, podemos recibirla en la mano, en la mano izquierda, a modo de bandeja, tomándola con la mano derecha. Evidentemente procuraremos tener las manos especialmente limpias y lavárnoslas especialmente para recibir la comunión. Es lo mínimo, ¿no? Siempre recibiremos la comunión con reverencia y con amor y con recogimiento. Y tanto cuando nos encaminamos a recibirla como cuando después la recibimos, será un momento especialísimo de oración. Está Cristo en nuestro corazón y en nuestra alma. Vale la pena que sepamos tener un tiempo de acción de gracias, un tiempo de oración. Cristo está en nuestro corazón y es lógico que tengamos un tiempo especialísimo para Él, después de haberlo recibido, después de la misa. Número 52. Para comulgar es necesario estar en gracia de Dios y haber guardado el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico es hoy solo de una hora. El agua no corta el ayuno eucarístico y si uno tiene que tomar alguna medicina, también puede hacerlo con tranquilidad, puede tomar cualquier remedio porque tampoco corta el ayuno. Los enfermos no están obligados a guardar ayuno tampoco, pero las demás personas tienen que cuidar con delicadeza. Además, una hora de ayuno es muy poquito. Si uno comulga la misa dura unos 40 o 45 minutos, es cuestión sencillamente de dejar de comer algo, no sé, 15 o 20 minutos antes de comenzar la misa. Normalmente se puede recibir una vez por día, pero se puede comulgar también dos veces por día con tal de que uno escuche misa entera. No vale una comunión, digamos, fuera de la misa. Pero si uno ha escuchado una misa y va a escuchar otra misa entera, por ejemplo, a la mañana fue normalmente, a la tarde va a un aniversario de casamiento o a un casamiento, bueno, puede comulgar otra vez si es que escucha nuevamente la Santa Misa. Repetimos y lo vamos a seguir repitiendo, no se puede acumular con pecado grave porque se comete un horrible sacrilegio, no es suficiente un acto de constricción, pero tampoco es necesario confesar de cada vez que uno comulga. Algunas veces viene una persona y dice, no, padre, yo no comulgué porque no me había confesado. ¿Pero tenías algún pecado grave? No. No, entonces si no tenés ningún pecado grave, comulga tranquilo. Lo que no podés es comular con un pecado mortal, pero no hace falta que vos te confieses cada vez que vas a comulgar. Muy bien, entonces así terminamos nuestro extracto del envío número 36 de nuestro curso para salvarte. Yo me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.